Tú nunca te doblegaste, madre Luchaste contra el destino y venciste Lograste hacer realidad tu sueño Y hoy vivo gracias a ti, madre Yo tuve contigo a diario, madre Esa ternura y cariño sincero Y tus palabras de fe y aliento Le dieron fuerza a mi lucha siempre Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Recuerdo que algunas veces, madre La vida no fue tan justa contigo Tuvimos tan duros golpes, madre Pero supimos vencerlos juntas Ahora que te he perdido, madre Que guardo tantos recuerdos tuyos Te siento gracias, madre Te siento a cada momento cerca Y aún tengo vida tu imagen, madre Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Porque me diste la vida, madre Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Porque me diste la vida, madre 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 Gracias por ver el video.